Bueno, la actuación de un policía en la detención de una mujer en la zona de Punta Carretas que presuntamente había robado justamente en el centro comercial generó muchos cuestionamientos, ahí estamos viendo algunas de las imágenes estamos viendo un fragmento, digamos, del tiempo que estuvo en el que se produjo, mejor dicho, el arresto que obviamente se viralizó a través de las redes sociales y sobre esto vamos a estar conversando más adelante en el programa vamos a estar escuchando la palabra de Leal pero les queremos preguntar a ustedes a través de las redes sociales arroba vespertinas4, si consideran que hubo abuso policial si era necesario este procedimiento bueno, básicamente la reflexión, si estuvieron allí si alguien de los que nos está mirando estuvo allí en el lugar de los hechos sí, 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 porque básicamente cuando uno hace el comentario es como el después de todo y a través de un fragmento porque convengamos que digamos esto empezó adentro del shopping cuando detuvieron a la persona a la cual se le acusa de un hurto pero claro, después siguió y alguien firmó en las afueras en la salida del shopping estas imágenes y algunas otras sí que también se evitó esto es apenas un fragmento y también nos informaban que este procedimiento fue filmado por las propias cámaras que la policía lleva en los uniformes por lo tanto también es importante saber conocer esas imágenes sí, vamos a ir desgranando este tema de apartes y con las palabras de bueno, gente que tiene que ver con este asunto sí, justamente sobre lo sucedido le consultamos al ex director de convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal para ver qué nos decía y esto es lo que se los presentamos hay en todo esto un mal procedimiento técnico en la detención pero de ahí a asegurar que hay una escalada de abuso policial creo que no es la realidad esto es parte de todo lo que dijo otra cosa que nos explicó Gustavo Leal fue que algunas de las personas en los videos critican que un policía hombre no puede detener a una mujer eso no es correcto la ley de procedimiento policial habla del registro de las personas no de la detención o sea, del cacheo de lo que llamamos vulgarmente cacheo eso no lo puede hacer un policía hombre con una mujer pero sí detenerla obviamente sería medio insólito que no pudiera detener a un hombre a una mujer puede detener a cualquiera que esté cometiendo un delito totalmente sobre lo que decía Leal de esto de que haya una escalada de abuso policial es porque lo que tenemos con esto de que se viralizan las redes es que empieza como a aumentar la temperatura y ya vamos a como a acusar a la policía de estar cometiendo abusos policiales como si fuera una norma digamos como si fuera la norma entonces por eso él decía que no se puede hablar de eso a través de este caso claro claro también por otro lado que el video muestra un fragmento de lo que sucedió una de las cosas que decía que es importante ver cómo comienza y cómo termina todo para poder también tener un panorama más claro claro es lo lógico porque claro el primer vínculo digamos entre la autoridad y la persona a ver cómo fue cómo se la digamos se la detuvo si se habló con la persona si la persona se exaltó si se asustó si se fue porque digo cuando se levanta la temperatura por algo es ¿no? qué pasó en el antes es muy importante para entender esto que fue casi que al final digamos del acto ¿no? del procedimiento la otra cuestión es que también nos señaló Leal a Vespertinas es que en realidad estar esposada hacia adelante no le inhabilita el movimiento entonces que eso también hace que ella pueda bueno ella empieza a patalear y a sacudirse y eso también genera como una reacción no estamos diciendo que esto esté bien ni que sea correcto de ninguna manera lo que estamos diciendo es que hay como un un gran abanico entre las posibilidades ¿no? y yo lo veo así y no entiendo nada de los procedimientos policiales pero sí veo que de repente se fue de la o sea se fue un poco de digamos de la fuerza del uso de la fuerza lo que está pasando ahí pero eso no quiere decir sinónimo de abuso policial puede ser que el procedimiento no haya estado bien hecho y dentro de eso un experto como Leal dice uno tiene que posar hacia atrás sí no sé yo creo que esto ya pasó ya nos pasó de ver fragmentos de operativos y de cobrar el grito de gol de esto es esto esto es lo otro esto es lo no sé qué y después resulta que cuando vemos las cosas completas las cosas quizás no son como parecen que una cosa no es la otra y en fin y se arma como toda una madeja gigantesca entonces capaz que lo mejor es no exacerbarnos tanto no exaltarnos tanto esperar a que se sepa exactamente qué fue lo que pasó de principio a fin y bueno y ahí veremos claro ahí está mi opinión y bueno y bueno Gracias.